Hola, ¿qué tal colegas? Bienvenidos una vez más a su canal Network. En el video de hoy vamos a estar viendo una solución bastante completa que nos va a permitir a nosotros convertir nuestro servidor en un completo servicio de hosting. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro servidor va a poder manejar dominios, va a poder manejar sitios web, es decir, va a tener un módulo de servidor web, va a tener un módulo de correo, email, es decir, va a poder manejar o desplegar diferentes servidores de correo para diferentes dominios. En realidad es un solo servidor de correo que resuelve para varios dominios y, por supuesto, cada dominio tiene sus propias opciones. Servidor de correo va a tener también servidor de base de datos, o sea, va a tener todos los complementos que ustedes han podido ver en cualquiera de los servicios de hosting que puedan haber contratado. Por lo general, los servicios de hosting utilizan un panel llamado cPanel, es uno de los más famosos. Obviamente es muy difícil encontrar una solución que se le parezca o que iguale de alguna manera cPanel, porque cPanel es demasiado profesional, por tanto es de pago. Pero sí que tenemos soluciones como las que yo les traigo hoy, que realmente es bastante completa. Y es que no solo te va a servir a ti como una solución de hosting, sino que vas a poder crear planes, vas a poder crear paquetes para vendérselos a clientes, vas a poder vender tus propios servicios de hosting si así lo necesitas o si así lo quieres. La solución que vamos a ver en el video de hoy es Estia Control Panel o Estia Control Panel. Realmente no sé cómo se pronuncia. Yo lo voy a pronunciar en español que vendría siendo Estia Control Panel, en cual vamos a ver su instalación el día de hoy. Obviamente es un panel de control de hosting. Trae muchísimas opciones y no podemos pasar por todas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a centrarnos en la instalación de este panel y vamos a estar agregando un dominio para manejarlo desde este panel. Así que yo voy a ir acá a mis servicios de hosting. Tengo por acá el dominio net.ntw.com y lo primero que he hecho es apuntarlo a estos servidores de nombre ns1.net.ntw.com y ns2.net.ntw.com. Obviamente aquí falta la dirección IP. La dirección IP va a ser la de, o sea, la de mi VPS, este servidor, el cual voy a convertir en un servicio de hosting, que es esta dirección que tenemos acá arriba, 194.35, 120.36. Ese va a ser el servidor que voy a convertir. En el caso de este servicio de hosting que yo tengo contratado, donde tengo el dominio, que es hosting del Caribe, se lo recomiendo muchísimo, mucho más si eres cubano. Pues los servidores de nombre, primero tienes que venir acá a servidores de ns privados. Vamos a verlo rapidito. Vienes a los servidores de ns privados y tienes que agregar acá el nombre del servidor. En este caso ns1.net. O sea, vamos a ver ns1.net.ntw.com y la dirección IP hacia donde vas a apuntar. Vienes, 194.35, 120.36. La dirección IP de ese servidor. ¿Vale? Y haces lo mismo para el ns2. Que en este caso, bueno, debería ser otra dirección IP, pero no tengo otra dirección IP. Vayan a apuntar los dos ns al mismo servidor. Y entonces sí, luego acá en Nameserver ya puedes apuntar ns1.net.ntw.com y ns2.net.ntw.com. O sea, eso van a ser los servidores de nombre que van a manejar el dominio net.ntw.com. ¿Y quién van a ser este? Bueno, va a ser mi proveedor, o sea, mi servicio de hosting que voy a instalarme ahí donde voy a agregar ese dominio. Esto, si ustedes tienen que hacer este cambio, recuerden, bueno, por acá me los está diciendo que va a tardar 24 horas en propagarse. Ya esto lo dice hace un tiempito atrás, así que ya está propagado, más que propagado, pero por lo general no tarda tanto. Por lo general, en menos de 30 minutos ya los cambios están propagados por internet. Entonces, vamos acá al sitio de Estia Control Panel. Acá lo tenemos, estiacp.com, un sitio bastante minimalista. Tiene todo lo necesario para nosotros instalarlo. Tenemos una sesión abierta de nuestro servidor donde vamos a hacer la instalación y tenemos dos modos de instalar este panel de control. Vámonos a ir acá al menú Install y vemos que tenemos acá una serie de opciones. ¿Qué cosa es esto? Bueno, esto que tenemos acá es un personalizador del script de instalación o del comando de instalación, porque realmente descargamos un script y luego a ese script le pasamos todas estas variables modificadas a nuestro gusto para que se instale el panel de control a nuestro gusto o como nosotros deseamos o con lo que nosotros necesitamos que se instale realmente y de la forma que se instale. Entonces, básicamente, estos módulos que están acá son para nosotros habilitar o deshabilitar o configurar ese script de instalación o esas variables que le vamos a pasar al script de instalación. Por ejemplo, acá tenemos que podemos modificar el puerto por el cual va a estar escuchando el panel de control. Podemos cambiar el idioma del panel de control de forma global. Podemos establecer un nombre de host. En este caso, voy a utilizar el propio nombre de host que me brinda mi VPS. No lo voy a cambiar, lo voy a dejar así, pero ustedes pueden utilizar su propio dominio para cambiarlo y utilizar el otro mucho más bonito, mucho más atractivo. Bien, acá vamos a establecer la dirección de correo del administrador del sistema y acá vamos a establecer una contraseña para el usuario administrador. Luego, tenemos acá todos los módulos que deseamos instalar o que deseamos instalar o no. Por ejemplo, vamos a instalar Apache, vamos a instalar PHP FPM, vamos a instalar la opción o habilitar la opción de múltiples versiones de PHP. Esto quiere decir que luego podemos habilitarle a nuestros clientes que puedan cambiar la versión de PHP que necesiten para trabajar con su servidor web. Entonces, esto nos va a instalar PHP, creo que desde la versión 5, si mal no recuerdo, hasta la 8.2. Módulo de FTP. Tenemos acá soporte para LDAT en FTP. El módulo para DNS. Tenemos el módulo de base de datos, MariaDB. Tenemos más SQL, tenemos Postgres. Tenemos el módulo de correo, ¿vale? Tenemos igual para correo, para recesionar los correos, o sea, lo que es el buzón POP o IMAP. Tenemos acá para manejar paquetes, o sea, este paquete lo que hace es manejar los filtros de correo. Tenemos el antivirus para correo. Tenemos Spam Assistant para manejar el Spam. Tenemos por acá el Firewall que va a utilizar este ACP. Tenemos Fire2Band también para proteger nuestro servidor. Tenemos el módulo de cuotas para asignarle cuotas a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Tenemos el módulo de API. Tenemos el módulo de Shell, ¿vale? Que es la interacción para que los usuarios puedan acceder al servidor vía terminal. Bien. Y por acá, bueno, un método forzado de instalación. No sé muy bien qué será esto. Bueno, este es el módulo. Una vez que ustedes llenan todos estos datos de acá, le van a dar a este botón y esto les va a generar un comando que ustedes lo copian y ese comando ya contiene todas las variables, toda la configuración que ustedes acaban de hacer y cuando le dan Enter, el servidor o el panel de control se instala con todo lo que ustedes escogieron acá. Bueno, yo no lo voy a hacer. Yo voy a instalar absolutamente todo, ¿vale? Yo voy a instalarlo todo para que ustedes lo vean. Y así que me voy a ir a la documentación y acá en documentación podemos ver los comandos que necesitamos para la instalación. Antes de pasar a la instalación, vamos a ver rapidito por acá los requerimientos. Dice que los requerimientos mínimos es un núcleo en el procesador 64B y se recomiendan cuatro núcleos. Por supuesto, por supuesto, está de más decirle, en dependencia del nivel de crecimiento del servicio que ustedes vayan a ofrecer, va a ser la cantidad de recursos que ustedes van a asignar a sus servidores. Si ustedes van a utilizar este servicio de hosting para un problema personal, pues pueden utilizar más o menos unos recursos ilimitados. Si ustedes entran a cualquiera de los servicios de hosting que se venden actualmente, incluso los mejores, pueden notar que los servicios de hosting no dan muchos recursos porque no son necesarios. O sea, un servicio de hosting para alojar un sitio web no requiere de grandes recursos para funcionar. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Por lo general te dan un giga de memoria nada más por usuario, te dan algunos hostings, te dan un solo giga de almacenamiento por usuario, hay otros que te dan 100 como el que acabo de contratar. Yo ahora mismo que Hostinger, ya dejamos a un lado el hosting del Caribe con el cual estuve muchísimo tiempo, estoy muy contento con ese hosting, pero Hostinger multiplica por 100 todas las posibilidades que me brindaba hosting del Caribe. Así que cambié el servicio de SAIA porque requería de más espacio y de más opciones. Así que ahora mismo estamos utilizando Hostinger. Hemos dejado un poco de lado. Hostinger del Caribe solamente está manejando mis dominios. Entonces, bueno, dijimos que el procesador mínimo un núcleo y más recomendado cuatro núcleos, por supuesto, o más. Memoria necesitamos como mínimo un giga si no vamos a utilizar los módulos de control de spam y el antivirus para el servidor de correo. Si vas a instalar estos dos módulos, no puedes tener un giga de memoria RAM porque te lo va a comer. Estos dos módulos se van a comer solitos ellos la memoria. Entonces, lo recomendado son cuatro gigas. Así que por supuesto necesitas muchísimo más de cuatro gigas para tener un servidor, digamos, respetable, al cual le pueda brindar servicios a varios clientes. Como mínimo, 10 gigas en almacenamiento de disco duro. Esto se refiere únicamente para la instalación del sistema que funcione bien. Esto no tiene en cuenta para nada todo el almacenamiento de sitios web y de los clientes que vamos a tener. Esto no tiene en cuenta ese parámetro. Así que ustedes tienen que tener en cuenta la cuota que le van a asignar a cada cliente, la cuota que van a utilizar ustedes mismos y por lo tanto tienen que hacer los cálculos para asignar un espacio en disco que sea o que vaya acorde con ese planeamiento que ustedes tengan. Lo recomendado, bueno, igual 40 guías en SCD, pero igual, ya les digo, esto lo único que contempla es la instalación y sus propios módulos. No contempla lo que es el servicio a los clientes. Para los sistemas operativos tenemos soportados Debian 10, 11 y 12 y tenemos Ubuntu 20.04 y 22.04, lo cual está muy bien. Acá vamos a estar utilizando 20.04, pero podíamos instalarlo perfectamente en un 22.04. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la instalación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es descargar el script. Damos acá en este iconito para copiar este código acá, este comando que lo que hace es descargarnos el script. Vean este archivo que tenemos acá. Damos en Enter. Se descarga. Ese es el script que va a instalar nuestro servidor. Y ahora lo que tenemos que copiar es este de acá, que lo que hace es ejecutar dicho script. Como les había dicho anteriormente, acá nosotros podemos escoger todas estas opciones y cuando vamos acá tenemos un script diferente a este. ¿Vale? Porque este es general. Este va a instalarlo absolutamente todo. Pero si utilizamos la otra opción, pues va a ser muchísimo más grande el comando, va a ser esto, pero pasándole todas las variables que nosotros hemos especificado. Entonces, bueno, listo. Vamos a instalarlo. Vamos a darle en Enter. Tenemos que atender el proceso de instalación porque va a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el paquete de Firewall que estoy utilizando ahora mismo, ufw, que es el que viene por defecto en Ubuntu, pues es un paquete que es conflictivo porque recuerden que vamos a utilizar IPTable. Entonces, vamos a darle en Yes para que él lo desinstale. Va a quitar este paquete y va a instalar su propio Firewall. Vamos a darle en Enter. Estos son los módulos que va a instalar EngineX como Proxy Server. Es decir, EngineX va a ser el que va a estar de cara a las peticiones, de cara a Internet. Va a estar trabajando como Proxy Inverso y detrás va a estar trabajando Apache. Quiere decir que nuestro servidor web realmente es Apache. Tienen que tener eso bien claro. Vamos a instalar PHP FPM. Vamos a instalar el servidor DNS. Vamos a instalar el servidor de correo. Vamos a instalar acá el Word OverCode para la recogida de los correos. Base de datos va a utilizar MariaDB por defecto. Vamos a instalar el módulo FTP y vamos a instalar el Firewall y File2one. Bien, vamos entonces a dar en Yes para continuar con la instalación. Damos en Enter y ahora nos va a pedir un correo electrónico para el administrador del servidor. Correo electrónico, le voy a poner mi correo electrónico personal, por ejemplo. Vale, lo doy en Enter y me está pidiendo ahora el nombre del servidor. Como les decía, yo voy a utilizar el mismo nombre de mi servidor. No lo voy a cambiar. Esto es un nombre real en Internet. Yo puedo apuntar a él en Internet y entrar directamente. Entonces voy a dar en Enter porque no voy a modificarlo. Ahora está añadiendo los repositorios necesarios para los módulos que va a instalar. Bueno, ya el proceso de instalación ha finalizado. Importante, si utilizaste, si utilizaste este método de instalación que te mostré yo en este video, no vayas a dar Enter porque tenemos acá los datos de acceso al servidor. Si das Enter, este password que tenemos acá no lo vas a saber y por lo tanto no vas a poder entrar al servidor nuevo. Bueno, hay un comando que te va a permitir restablecer este password vía, o sea, vas a entrar por la terminal como root y vas a cambiar esta contraseña o vas a generar una nueva. Ese comando se lo voy a dejar en la descripción por si fallan, alguno de ustedes falla en el proceso, puedan restablecer el acceso a su panel de control administrativo gestia.cp. Vale, ya he copiado entonces esa información, voy a pegarla por acá para tenerla aquí disponible y ahora sí vamos a dar en Enter para que se reinicie el servidor. Una vez que el servidor reinicie ya vamos a tener el panel instalado. Vamos a dar Enter y esperemos unos segundos a que el servidor vuelva a estar en línea. Vale, vamos a volver a acceder, ya arrancó el servidor, ya estamos autentificados una vez más. Perfecto, estamos acá. Bueno, bueno, vamos entonces a entrar a nuestro STSP que ya debe estar instalado y funcionando. Apuntamos a esa dirección, acá la tenemos. Ya estamos dentro y hay un detalle que algunos a lo mejor se dieron cuenta y otros no se han dado cuenta y es que estamos bajo HTTPS, vale, o sea, estamos protegidos, pero no ha saltado ninguna advertencia de certificado. Vamos a ver qué pasa acá. Dice que está verificado por Lessonscript. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un certificado válido emitido por Lessonscript. Entonces lo que sucedió es que nuestro panel administrativo, STSP, de forma interna, es decir, en el backend, sin que nosotros nos diésemos cuenta, él solicitó a Lessonscript un certificado para este dominio que tenemos acá, este nombre de servidor que tenemos acá, que como yo les decía, es un nombre de dominio completamente real que te brinda contabos. No todos los VPS, no todos los servicios VPS te van a brindar esto, pero por lo general los más importantes sí que te lo dan. Entonces, una vez que se instale el servidor o el panel de control STSP, pues va a solicitar de forma interna un certificado válido utilizando Lessonscript para este dominio que estamos utilizando acá. Así que es muy posible que si tu servidor se reinicia muy rápido y tú intentas entrar al panel administrativo muy rápido, si te salte el certificado autofirmado, no importa, entras con el certificado autofirmado, tú te vas a dar cuenta que en pocos segundos más tarde o un minuto más tarde, de pronto ya vas a tener un certificado válido, ya vas a estar trabajando con Lessonscript, te vas a dar cuenta de esto. Así que esto se agradece muchísimo y está muy bueno. Entonces, ¿cómo accedemos acá? Bueno, vamos a poner el usuario admin, que es el usuario por defecto, vamos a dar Enter y la contraseña la obtenemos de acá, que fue la que él generó de forma automática. ¿Vale? Vamos a pegarla acá y vamos a dar en Loading. Ya estamos dentro de nuestro panel administrativo. Fíjense que estamos con el usuario admin, que es el administrador de este panel, pero no es recomendable utilizar este usuario, al no ser para tareas administrativas, pero para lo que es registrar dominios, para lo que es agregar sitios web, manejar un servidor de correo, etcétera, no se debe utilizar este usuario. Es decir, no puedes utilizar este usuario como si fuese un cliente más de este panel de control, sino que este usuario se utiliza para tareas administrativas, para crear plantillas o paquetes o planes para los diferentes usuarios, para deshabilitar algunos módulos o habilitar algunos módulos o hacer otro tipo de tareas administrativas a nivel de administrador de este ACP. ¿Ok? Pero no puedes utilizarla para tú crear tu propio, digamos, servicio de hosting, para tú crear tu propio dominio, crear tu propia web. Para esas tareas no lo utilices. Para eso crea un usuario que puede ser administrador también, pero otro tipo de usuario, ¿vale? Un usuario aparte. Y es lo que vamos a hacer. Si ustedes se recuerdan, tenemos este dominio que es el que quiero agregarles para por lo menos enseñarle algo en la clase de hoy que no quede solamente el video de instalación nada más, sino que vean cómo podemos agregar un dominio a este panel y que ustedes vean cómo lo gestiona, cómo gestiona incluso los registros, etcétera. Porque vamos a entrar un momentico a MX Toolbook. Vamos a entrar acá a este sitio, esta herramienta que utilizamos mucho y vamos a hacer un pequeño chequeo al dominio. Bueno, acá estamos chequeando MX, ¿no? En MX no vamos a tener nada, por supuesto. Bueno, de hecho, no vamos a tener nada en ninguno de los registros, ¿vale? No hay nada, pero vámonos a ir acá a DNS check, ¿vale? Y si se fijan, no hay nada. Nosotros apuntamos este dominio hacia nuestro servidor GTSP, pero aún GTSP no sabe quién es ese dominio, no se lo hemos asignado, así que no ha hecho nada con él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo usuario que va a ser con el que vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a hacernos la idea que este usuario que vamos a agregar va a ser nuestro primer cliente. Entonces, vamos a crear un usuario acá en añadir usuario, ¿vale? Vamos a volver al principio. Estamos en el módulo usuarios, ¿vale? Y vamos acá al botón añadir usuario. Entonces, a este usuario, por ejemplo, le voy a poner network, ¿vale? El nombre, le voy a poner network también, nombre para mostrar, correo, lo voy a poner, vamos a poner uno de los míos, contacto arroba network.com y voy a poner una contraseña, voy a poner una contraseña, por ejemplo, 2023 network asterisco, Esa va a ser la contraseña. Voy a copiarla, vamos a ponerla por acá para que no se me vaya a olvidar. Acá, para no permitir que su usuario acceda al panel administrativo, esto es útil si ustedes quieren venderle el servicio a un cliente, el cliente les dice, bueno, yo quiero un servicio de hosting para montar mi web, etcétera, pero no quieres que ese cliente entre a este panel administrativo, ¿no? Se lo quiere restringir. Ustedes van a hacer todas las tareas administrativas por él. ¿Que él quiera crear un dominio? Bueno, pues se lo agregas tú como administrador. ¿Quién quiere agregar un nuevo sitio web? Bueno, pues se lo agregas tú como administrador. Todas las tareas administrativas del panel de hosting se las vas a hacer tú y él solamente va a trabajar en su sitio web solamente, ¿vale? Y no puede acceder al panel de control, para eso es extorsión. Esta de acá es para enviar un correo bienvenida, bueno, el idioma para la interfaz de este ACP que le vamos a asignar, el rol usuario es por defecto el que debemos utilizar, pero bueno, en este caso yo lo voy a poner administrador y el paquete me gustaría hablarles un poco más sobre los paquetes de mostrárselos, pero el tiempo va a ser muy largo el video. Básicamente, los paquetes son los planes que ustedes pueden crear acá en el panel administrativo ustedes pueden crear diferentes planes. Por ejemplo, ustedes crean un plan básico donde los usuarios puedan crear su dominio, puedan crear su sitio web, o sea, puedan crear un sitio web, pero solamente uno, por ejemplo, y que en el dominio, por ejemplo, solamente puedan agregar tres alias, por un ejemplo que les pongo, pero que no puedan utilizar ni el módulo de correo ni que puedan utilizar, por ejemplo, las albas, un ejemplo que les pongo, entonces pueden crear diferentes plantillas o diferentes paquetes y luego eso les va a salir acá en la lista. Por defecto, solamente tenemos el de sistema que es el del usuario administrador que no podemos utilizarlo, de hecho, es bastante limitado y tenemos una plantilla por defecto que es mucho más amplia, permite absolutamente todo. Ese es el paquete que vamos a utilizar. Y acá podemos especificar una dirección de correo que bien puede ser esta también, la dirección de correo del propio cliente, donde vamos a mandar las credenciales de acceso. Ojo con esto porque a este correo que ustedes especifican acá se van a enviar el usuario y la contraseña, ¿vale? En texto plano para que el usuario pueda acceder a su servicio. Así que tienen que tener eso en cuenta. Bien, una vez que llenamos todos los datos para nuestro primer cliente, vamos a darle en guardar y se ha creado el usuario Network. Vamos a ir atrás y ahora tenemos el usuario Aument y el usuario Network. Una cosa importante o un detalle que ustedes pueden notar acá es que en el usuario Network que acabamos de crear podemos tener acceso a su panel administrativo de forma directa desde aquí. Es decir, nosotros como administradores podemos iniciar sesión a nombre de cualquiera de nuestros clientes. Y esto es útil porque si un cliente nos llama y nos dice mira, o se pone en contacto y nos dice tengo problema con mi servicio de hosting en tal apartado no me sale esta función o esto me da error. Ustedes pueden autentificarse con su usuario sin tener que pedirle contraseña de ningún tipo, sin tener que pedirle ningún dato personal. Ustedes simplemente entran a su usuario, ¿vale? Se autentifican con su usuario de forma automática y revisan o diagnostican los problemas que pueda tener o incluso lo ayudan a crear algo que él quiera hacer. Entonces, si nosotros vamos acá en este icono que tenemos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a loggearnos como el usuario Network que acabamos de crear. Vamos a hacerlo, vamos a dar acá y fíjense que ya estamos en un nuevo panel y ahora estamos como el usuario Network, ¿vale? Entonces, el usuario Network como lo añadimos a la plantilla por defecto que tiene acceso a todo, fíjense que puedo agregar todas las webs infinito, todo lo que yo quiera, en DNS yo puedo añadir todos los dominios que yo quiera y puedo añadir todos los registros que yo quiera, puedo añadir tanto servidores de correo como yo quiera para cada dominio, puedo añadir infinito de bases de datos, tareas Chrome y backup, bueno, backup sí que están en uno solo, pero también pudiera ponerlo ilimitado si quisiera. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues vamos a agregar nuestro dominio, el dominio que vamos a manejar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos acá al módulo DNS ¿vale? Y vamos acá donde dice añadir un nuevo dominio DNS. Entonces vamos acá y aquí vamos a poner netw.com ese es mi dominio y la dirección IP la cual va a ser dueña de ese dominio que en este caso es nuestro propio servidor ¿vale? Este propio servidor va a ser el que va a manejar ese dominio. Acá vamos a dar en opciones avanzadas y esto que tenemos aquí lo vamos a cambiar ¿vale? Vamos a poner acá vamos a copiar el dominio y aquí le voy a poner ns1.net.ntw.com y ns2.net.ntw.com ¿vale? Vamos a dar en guardar y lo que acabamos de hacer es dar de alta ese dominio o esa zona DNS en nuestro panel administrativo. Así que a partir de ahora nuestro panel administrativo es dueño de ese dominio y puede crear con él todo lo que quiera puede crear todo tipo de registro registro de tipo A registro de tipo MX todo lo puede hacer sobre ese dominio ¿vale? Si venimos nuevamente acá a DNS ya tenemos el dominio aquí y de forma automática se crean una serie de registro los registros principales tenemos los registros NS ¿vale? Tenemos registro de tipo A tenemos algunos CNAME por acá tenemos registro A pero para servidor de correo tenemos un CNAME para webmail tenemos registro MX para nuestro servidor de correo incluso tenemos dos registros TXT que uno es el SPF y el otro es un registro DMARC para el DMARC de servidor de correo pero acá faltan dos registros que son completamente necesarios cuando apuntamos un dominio que pertenece a un proveedor como es este porque este dominio al final de cuentas es de este proveedor solamente que lo estamos apuntando a nuestro panel administrativo cuando hacemos ese procedimiento acá siempre vamos a necesitar crear dos registros más que van a ser de tipo A y esos registros los vamos a añadir acá mismo dentro de nuestro dominio añadir registro y vamos a decir que el dominio netntw.com el registro va a ser ns1 de tipo A a cual dirección IP a la dirección IP de nuestro propio servidor vale y vamos a dar en guardar perfecto vamos atrás y vamos a añadir uno nuevo de hecho podíamos hacerlo ahí mismo directamente pero bueno ns2 tipo A apunte aquí mismo esto no debería ser y les va a lanzar un error pero bueno porque básicamente tenemos dos servidores de nombre que atienden el mismo dominio pero en el mismo servidor o sea es una total redundancia que no puede ser entonces perfecto ya están creados los dos registros de tipo A vamos a buscarlos acá abajo están ven y si vamos nuevamente acá y nos vamos a dnscheck si se fijan ya tenemos en dnscheck ya tenemos bien los nombres de nuestro servidor perfecto y acá nos muestra bueno una pequeña advertencia y esto lo que nos está diciendo es que tenemos bueno como les decía una redundancia en nuestros servidores de nombre porque se supone que los servidores de nombre cuando tenemos más de uno es para tener un espejo de nuestro servidor dns principal para si ocurre algún fallo pueda responder el segundo servidor o si hay una sobrecarga lo que sea poder tener más de un servidor manejando un mismo dominio una misma zona entonces en este caso bueno le estoy declarando que tengo dos servidores de dominio o sea dos servidores que manejan esta zona pero los dos servidores resulta que son el mismo apuntan a la misma dirección IP entonces él detecta esto como que hay ahí un error o un problema ¿no? bueno hemos logrado asignar este dominio a nuestro panel de control esto quiere decir que ahora mismo ya nosotros podemos crear sitio web podemos crear nuestro propio servidor sitio de correo ok con este dominio y de hecho tenemos unos cuantos registros por acá si nosotros ahora mismo volvemos a hacer la consulta MX para ese dominio nos va a detectar que efectivamente tenemos un dominio MX o sea vamos a tener un servidor MX dentro de nuestro panel de control porque acá tenemos un registro MX vale entonces este servidor o este dominio está listo para ser asignado o asignarle un servidor de correo ya podemos desplegar un servidor de correo con este dominio y eso lo haríamos en este módulo pero como les decía se puede hacer bastante extenso el video y bueno no quiero hacerlo de esa manera para que ustedes más o menos puedan entender entonces lo que sí vamos a hacer bueno en un principio tenía pensado solamente trabajar la parte de DNS pero vamos a hacer una pequeña cosa nada más vamos a agregar un servidorcito web vamos a agregar un dominio web para que ustedes vean por lo menos una página web de presentación vale entonces vamos acá al módulo web vamos aquí entonces a añadir un dominio web y lo que vamos a hacer es decir net ntw.com vale nuestro dominio que ya está creado ya está manejado acá y bueno acá dice soporte DNS bueno esto no hay que marcarlo porque ya tenemos acá soporte DNS y soporte correo si lo marcamos se va a agregar automáticamente todo lo necesario para que tenga su propio servidor de correo también que no lo vamos a hacer por el momento solamente vamos a dar acá en guardar y vamos a ver qué sucede bien fíjense que el dominio net ntw.com ha sido creado si vamos atrás ya tenemos aquí en la parte de web tenemos un dominio vale ahora si damos en este primer iconito que tenemos acá esto lo que va a hacer es ir a visitar ese supuesto sitio web que hay allí entonces si damos en él por supuesto no tenemos ningún sitio web alojado pero él nos va a poner una pequeña plantilla de inicio que se nos va a mostrar una plantilla que dice básicamente que ahí no hay nada ¿no? ven o sea que se está trabajando en un sitio web ahí que está en construcción vale esa es la plantilla por defecto que él pone pero básicamente acá pudiese estar nuestro servidor pudiese estar nuestro sitio web un WordPress lo que sea entonces si se fijan acá tenemos el SSL desactivado quiere decir que este dominio no tiene un certificado ven está por HTTP simplemente en puerto 80 no tiene un certificado pero si nosotros vamos acá a editar vemos que ahora tenemos varias opciones más y lo único que vamos a hacer es bueno activar la redirección siempre vamos a redirigir a los clientes acá porque ya esto de www ya esto realmente no se utiliza y vamos a activar SSL para este dominio vale vamos a utilizar Less Encrypt marqué la casita Less Encrypt para obtener un certificado y ustedes van a ver lo que sucede y vamos a activar la redirección HTTPS quiere decir que cuando alguien intente entrar a net en TWV.com por HTTP pues automáticamente va a ser redirigido a HTTPS vale a una conexión segura entonces una vez que tenemos esas opciones marcadas vamos a dar en guardar y va a demorar unos segundos guardando que es lo que está sucediendo bueno lo que está sucediendo es que está generando por allá atrás está generando los certificados Less Encrypt para ese dominio para ese sitio web se los está asignando a ese host virtual y ustedes verán que cuando vamos a actualizar nuestro sitio web pues ahora vamos a estar trabajando sobre HTTPS perfecto ya hizo unos cambios demoró alrededor de unos 20 segundos más o menos bien dice que si los alias porque acá siempre nos va a crear el alias de TWV por eso les marqué esto acá para que si alguien entra a las TWV siempre los redireccione al dominio raíz y dice que si cambiamos el alias o los alias para este sitio web siempre va a generar automáticamente un certificado Less Encrypt acá abajo tenemos los detalles del certificado para que fue generado para netntw.com y www.netntw.com dado por Less Encrypt y bueno todo lo que ustedes conocen acá entonces si vamos de nuevo aquí a nuestro sitio que estamos bajo HTTP y damos en F5 para actualizar van a suceder dos cosas que nos va a redireccionar a HTTPS fíjense ya me redireccionó a HTTPS y lo segundo que ya estamos con conexión segura por Less Encrypt fíjense que fácil de que manera tan sencilla nosotros podemos desplegar podemos asignarle a nuestro STIACP un dominio para que maneje esa zona de dominio para crear registro y ya hasta les enseñé cómo dar de alta un dominio para un sitio web además les digo que la documentación está bastante completa ok ustedes van a encontrar muchísima información acá en la documentación para personalizar y adaptar todo este producto a lo que ustedes realmente necesitan y si necesitas aclarar alguna duda de lo que has visto en este video pues te invito a que me lo dejes en los comentarios o pases por el grupo en Telegram y ahí te vamos a ayudar con gusto bueno si te gustó el video manita arriba dale like me ayuda muchísimo suscríbete al canal no te cuesta nada comparte para que el conocimiento llegue a todos y nos vemos en próximos contenidos chao chao no te cuesta nada no te cuesta nada no te cuesta nada